En general, la intervención del Estado... La Asociación Liberal de Magallanes, ALMA, propisa contribuir a la región a través de la difusión de las ideas y específicamente de la libertad del liberalismo clásico. Consideran que el Estado impide el desarrollo de la actividad privada, de la gente, que el Estado es el mundo de la multa, del control, que va enquilosando y frenando el desarrollo del mercado. En este contexto, para Magallanes plantean una región sin impuestos. En general, la intervención del Estado es un festival de distorsiones en lo que es el mercado, en lo que debieran ser una buena asignación de recursos. Nosotros pensamos que todo ese pastiche de leyes que se fueron acumulando con el tiempo, que no tienen ningún sentido desde el punto de vista orgánico, deberían refundirse en uno solo, que es hacer de Magallanes un paraíso fiscal. Creo que debiera abrirse el IVA, por ejemplo, que no se cobra en la zona franca, debiera ser generalizado a toda la región. Sencillamente, no cobrar impuestos y dejen a la gente en paz. Planteó que los beneficios de las leyes de excepción llegan a unos habitantes y a otros no, y se van distorsionando los incentivos. ¿Dónde invertir? Una distorsión que estiman nefasta para optimizar el bien común. Por ello es que la idea es que sea todo parejo y que nadie pague impuestos. Gracias. Gracias. Gracias.